Lo que estamos haciendo es un ordenamiento vehicular de toda esta zona que es comercial con la presencia de los inspectores, tratando de evitar la doble fila, que no se estacionen en lugares prohibidos, que se despeje la senda peatonal, las rampas, los primeros y últimos metros. Se notó un incremento significativo de la circulación y creo que también puede ser por el paro de colectivos, eso lo verificaremos cuando concluya la medida de fuerza. Pero bueno, la idea es tener un ordenamiento para que la circulación pueda ser fluida y no se genere ningún inconveniente de seguridad vial. ¿Las multas están siendo labradas por estacionar en lugares prohibidos? Sí, se labran actas en caso de ser necesario y después será el Tribunal de Faltas quien haga la evaluación correspondiente. El intendente ha dispuesto que el estacionamiento medido no esté funcionando por estos días para poder facilitar el acercamiento por parte tanto de los comerciantes como de los compradores en los sectores comerciales y asimismo la presencia del cuerpo de uniformados atiende a poder preservar los lugares que están reservados para, por ejemplo, peatones, discapacitados, ciclistas y demás, por lo que se despejan los primeros, los últimos metros y sobre todo garantizar que no haya doble fila, así sea para carga y descarga o para ascenso y descenso de pasajeros, ya que es algo que complica la total circulación de los vehículos. Cuantificativamente el Dente de la Movilidad ha hablado de un 65% de recirculación nueva después de la baja al 30% el 20 de marzo, por lo que hay un 50% más en ese sentido de circulación en distintos sectores de la ciudad.